Bien, señores, estamos viendo un operativo aquí en la entrada del pueblo, Río San Juan, donde la MED está realizando un operativo, nos informaron fuera de cámara, que es por documentación, pidiendo documentos a los vehículos y que se pongan el cinturón de seguridad, también a los motoristas por casco protector y documentos también. Así que, ustedes saben ya, el capitán García no está, el mayor García ya no está, pero para mantener la rutina y no perderla, pues aquí han estado realizando este operativo de tránsito, la MED aquí en Río San Juan. Repetimos, pidiendo documentaciones, chequeando, motorista, casco protector y Alteza, lo mismo de siempre. Aquí tienen un vehículo, que parece que no está documentado. Tienen rato aquí. Batería vieja, compramos, radiadores viejos, compramos, comprando hierro viejo, batería vieja, motores viejos, neveras, comprando aluminio, cobre, calamina, hierro viejo, compramos. Batería vieja, compramos, motores viejos, compramos, transmisiones viejas, compramos, culatas viejas, compramos, radiadores viejos, compramos. Oye, mira. Oye, mira. Comprando hierro viejo, comprando hierro. Gracias por ver el video.